Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes con todos. Sí, me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ya estoy teniendo un pequeño problema, parece de internet, al parecer. Imagino por la lluvia o algo así debe estar pasando. Ok, pero esperamos que ya se vaya mejorando en la clase. Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien. No sé si está conectada la presidenta del curso. Profe, buenas tardes. Presente aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Paola? Por si acaso has tenido alguna respuesta acerca de cuánto estamos ya matriculados o no sabemos todavía. Profe, yo el día de ayer le escribí. Le escribí en la noche. ¿A quién? Ajá. ¿Jura? Le prometo, profe. Apenas que se crea la clase tipo nueve, nueve y cuarto, por ahí le escribí. ¿Ya? Ajá. Ajá, entonces, como le comenté, ya no es nuestra gestora académica Victoria, es ahora el señor Orbe. Ajá, ya no es Victoria, entonces me dijo que le solicite al señor, creo que es Juan o Jaime Orbe. No recuerdo el nombre, pero es Juanito, Juanito, Juanito Orbe. Ella. Ajá, entonces yo le solicité a él que me ayude con la lista, pero o sea, me dijo que no, que estaba haciendo otras cosas de Puerto Quinto, no sé qué. Ajá, entonces yo como tengo las listas anteriores, me basé a esas y les pregunté a uno por uno si es que están matriculados y a ver quién se ha salido, quién lo ha cogido este semestre y la mayoría del curso sí me confirmó, profe. Entonces, por lo que veo, no sé si le vio al archivo. No, no, no he podido verle, no, no. Tenemos 57 hasta el momento. Con la chica Cortés que me escribió el día de hoy, tendríamos 58. 58 o 48, porque están conectadas 46 personas, es decir, 10 personas nos conectan. Ajá, claro, con la señorita Cortés que me escribió hoy en la mañana son 58, profe, porque todos están. En la lista. Ok. No sé quién más, este, algún chico nuevo o algo por el estilo que no me haya informado. Entonces. No, no, no sé si es que aquí me dice ahorita si hay alguien que ingresó hoy. Para poderle agregar. Yo, yo no he recibido los llamados, así que me imagino que no. Solo de, de la chica de Cortés que ahorita me, me mencionó. Sí, de Erika. Ajá. Ok. Eh, doctor, disculpe y compañera presidenta. Yo me cambié de la mañana a este horario, entonces no sé si me pueden agregar. Soy Marcelo Almeida. Ah, entonces, claro, ahorita con chico Marcelo seríamos 59. 59 y estamos conectados 50. Ni menos yo, 49. Corto en 10. Que no les he visto, he visto que suban, ¿no? En el sentido de, de que siempre estamos 50, máximo 48, 49. Y no se conectan más. Justamente ayer, uno por uno, inclusive hasta en la noche les dije que me confirmen. Y la mayoría me confirmó. Entonces. Si gustan, podemos tomar ahorita lista y va a ver que está la mayoría. Ayúdame, ayúdame tomando lista. Voy a llamarle un ratito. Si bien es cierto, la Inge Vico no está, pero debes saber. Ya, dame un segundo. A ver, chicos. Cuídame tomando lista. ¿Les tomo lista? Sí, tómalas. Chicos, por favor, me van diciendo presente, ¿ya? A ver. Acuña. Presente, Pau. Aguirre. Presente, Pau. Almeida, Marcelo. Marcelo, perdón. Presente, compañera. No sé si, por favor, me puede ayudar con su número de celular. Ya, ya te escribo al chat, ya. Ya. Altamirano, Jocelyn Dayana. Presente. Ana Luisa. Presente, Pau. Aquí estoy. Arauz Esteban. Presente, Pau. Varela, Diego. Varela, Diego. Benalcázar, Diana. Presente. Borja, Lisbeth. Presente. Canchingre, Ana, Karen. Canchingre. Ceballos, Teresa, Jimena. Presente. Chucky, Henry, Patricio. Presente, Pau. Cortés. Cortés. ¿Cuál era tu nombre? Cortés. Erika. Erika, Pau. Presente. Cortés, Erika. Ya. Coyahuaso, Néstor, Daniel. Presente, Pau. Erazo, Justin, Alejandra. Presente, Pau. Estrella, Karina. Presente, Pau. Espinosa, Paula Alejandro. Presente. Canchoso, Erika, Janet. Presente. García, Carla. Presente, Pau. García, Yohana, Gabriela. García. Príncipe. Ya está. Herrera, Micaela, Alejandra. Presente. Herrera, Micaela. Isa, Jessica. Presente, Pau. Jara, Estefanía, Gabriela. Jara, Estefanía, Gabriela. Jaramillo, Orozco, Mateo. El presente es Mateo Jaramillo, Oscar. Ya te cambio. Lanchimba, Kevin. Lanchimba, Kevin. Pau, se está trasladando del trabajo. Me acaba de escribir. Sí, que 20 minutos llega, dice. Landeta, Margarita, Elizabeth. Presente, Pau. Yarena, Martín, Octavio. Presente. Guillén, Gabriela, Margarita. Presente, Pau. Flor, Glendi. Presente, Pau. Madrid, Karina, Lisette. Presente, Pau. Manosalba, Santiago. Pau, el Santi todavía no sé si se va a cambiar a la mañana o si se va a matricular en la tarde. Todavía no le aprueban la matrícula. Veneza, Eslastra, Rosa María. Presente, Pau. Montoya, Cristian. Presente, buenas tardes. Moya, Paola. Presente. Muñoz, Priscila. Presente, Pau. Bueno, aquí voy yo. Palacios Panchi, Alexandra. Presente, Pau. Pérez, León, Samantha Rubí. Pérez, Samantha Rubí. Pérez, Ana Lucía. Pérez, Ana Lucía. Pérez, María Carmen. Presente, Pau. Picón, Lady Leticia. Presente, Pau. Pina Yelly. Presente, buenas tardes. Prado, Rosario, Esperanza. Presente. Rocha, Paul. Presente, Pau. Ron, Johanna. Presente, Pau. Rueles, Sebastián. Tuvo una calamidad, Pau. No se va a conectar hoy. Sandoval, Romy. Presente, Pau. Sandoval, Delfina, Yasmin. Presente, Pau. Sarmiento, Silvia. Presente, Pau. Silva, Carlos Alberto. Presente, Paulita. Salema, Naomi. Presente, Pau. Sotalin, Brian Alexander. Sotalin, Brian. Suárez, Nathalie Solange. Presente, Pau. Suárez, Victoria Estefanía. Presente, Pau. Tapia, Revelo, Kimberly. Tapia, Revelo, Kimberly. Berlín. Tituania, Karina. Presente, Pau. Valenzuela, Esteban, David. Valenzuela, Esteban. Presente, buenas noches. Valdivieso, Mauricio. Valdivieso, Mauricio. Sí, está, Valmau. Vélez, Gabriela, Leslie. Presente, Pau. Ya, profe. Pau, la Anita Pérez sí está conectada, solo que como al estar en el bus, no se escucha, creo yo, pero yo le veo que está aquí. Pau, Pau, sí, justo ahorita me escribió Anita y me dijo que está en el bus, pero sí está conectada, que no puede prender el audífono, por favor. Que sí le podemos ayudar en la lista. Ya se, ya depende del profe, veamos qué nos dice. Sí, sí, no hay problema. Está conectado. Está en el bus, sí. Sí, 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 no hay problema. Igual Gaby García, porque igual está en el bus. Pérez, Ana Lucía, y ¿quién más me dijiste? Gabriela García. Gabriela García. ¿Quién está en el bus? Gabriela García. Gabriela. Joana Gabriela, es verdad. Ella, por favor. Ya. Ya, ok. Faltó alguien en la lista que no les nombraron. Al parecer, ¿no? Entonces, trabajemos en base a esta lista, Pau, y hagamos los grupos, ¿sí? ¿De cuántos grupos, de cuántas personas tienen ustedes, o tenían ustedes en los anteriores módulos, o semestres? ¿Cuatro, creo que era? Cuatro, máximo cinco, pero. Cuatro, máximo cinco. Estamos hablando de diez grupos, más o menos. No es mucho. Hagámosle mínimo cinco y máximo siete grupos. Digo, personas en los grupos, ya. Profe, disculpe, tal vez de seis, también. De cinco a siete, sí, pero que todos tengan grupo. Ok. Ya. Profe, ¿hasta cuándo tenemos que tener planteado los grupos? Yo preferiría que hagan ahorita, porque necesito ya dar desde la autodestrucción, porque estamos perdiendo tiempo. creo que algunos ya te pasamos, ¿no, Pau, los grupos? Sí, sí, efectivamente, yo tengo hola automático aquí en Zoom. no, 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 Profe, ya tenemos los grupos, no sea malito. ya tenemos los grupos. Por eso le digo a la Pau que ya le hemos pasado, pero no sé si todos, pero creo que la mayoría ya le pasamos, Profe. Bueno, conste, conste que yo quiero aprovechar el tiempo y que sea, que sea todo, ¿no? Chicos, por si acaso, han escuchado un, un rumrum en torno a que el examen de fin de módulo es presencial. Sí, Profe. No, ahorita me entero yo. Eso dijeron en la inauguración, Profe, el día de ayer. Así dijeron, así también me entero yo, que son presenciales los exámenes de fin de módulo. Sí, lógicamente nosotros estamos como talento humano, como tal, carrera de talento humano estamos hablando para que no sea presencial, sino que sea virtual. Porque tenemos, tenemos personas que están, que no viven en Quito. Sí. Ya vivo en Cayambe, por favor. Ahí está. No, no, pero tú sí vente, vente con unos bizcochitos. Y un yogur. Cuando quiera, pero no, cuando tenga que dar el examen. No, mentira. Ya son disposiciones. Claro, entonces, bueno, se hizo la solicitud de al vicerrectorado académico de que, porque la disposición está dada, sí, pero se hizo la solicitud que en vista de que hay personas que viven fuera de la capital o de Quito, llega un poco complicado el traslado, la organización, etcétera. Entonces, estamos a la espera. Sí, por si acaso escucharon eso, y se nos chuta, nos toca presencial, no se sabe todavía. Sí, estamos a la espera de que se nos acepte la solicitud como la parte, como la carrera de talento humano para que podamos dar bien online nosotros. Si no se acepta la solicitud, ahí sí, chicos, pues, nos conoceremos el siguiente viernes. Profe, ojalá así se dé, porque tal vez yo también me vaya a vivir a otra ciudad por temas de trabajo de mi esposo y no voy a poder venir. Yo sí voy a estar lejos. Claro, pero ojalá, o sea, chicos, ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero. Entonces, nosotros le hicimos la solicitud. Esperemos que de parte del vicerrectorado académico se atienda a esta solicitud. Sí. Profe, y nosotros no podemos hacer también una solicitud. No, déjenos primero hacer a nosotros la solicitud como tal. Déjenos a nosotros los profes, a la coordinación, porque desde coordinación ya fue enviado esto. Desde coordinación fue enviado esta solicitud, porque hoy en la mañana, bueno, yo me enteré ayer en la noche, tipo nueve de la noche me enteré. Y, y bueno, llamé en la mañana a Victoria, a Saúl, a ver si es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Porque tengo estudiantes que no viven en Quito y traerles solo para que den el examen no me parece nada lógico. Entonces, esperemos, esperemos disposiciones, no sé, no sé si hagan, los que viven en Quito nos vemos en el Tecnológico Pichincha, los demás veremos qué pasa. Pero es que ahí va a haber una, no sé, una desconformidad tanto de los presenciales como los virtuales, ahí va a haber reclamos. Claro, claro, yo sé, pero no sé qué hagan, yo no sé, yo, Paolo, porque profe, ayer, ayer habló el vicerector, creo que es del instituto, y estuvo muy claro y dijo, eso es las condiciones para las personas de virtual de que tienen obligatoriamente que dar el examen presencial. Profe, pero, verá, el semestre anterior nos reunimos con el profe Saúl, una comisión de aquí del curso, y ellos saben cuál es el motivo por el cual pedimos que las clases continúen siendo virtuales, y la más importante era de todos los chicos que viven fuera de la ciudad. Entonces, ojalá puedan también considerar la reunión que tuvimos, aquí está Cari, Mauricio, Pau, Adri, que de Silvi, también creo que estuvo en la comisión. Claro, ¿cómo va a faltar el abogado del curso que es Mauricio? Claro. Así es, entonces, entonces de eso, profe, ojalá tomen en cuenta nuestra petición del semestre anterior. Ya. Profe, de hecho, me parece que hay dos estudiantes que están en Estados Unidos, no sé, creo que son de cuarto semestre, no sé, pero, sí, entonces, creo que se complicaría para todos. Aquí, varios de nuestros compañeros viven lejos, están fuera de la ciudad. De hecho, Kevin Lanchimba hace un rato que me escribió, todavía no llega del trabajo, el trabajo en el oriente. Entonces, sí, es como que bastante complicado. es un caso bien extremo, ¿no, Mauri? Sí, sí, vive en el oriente. Y trabaja, o sea, es lejos de donde él trabaja a donde tiene que llegar a estudiar. A su casa, sí. De hecho, se conecta a través del teléfono de la esposa. Claro, entonces, bueno, son muchos casos, sí, por los cuales nosotros presentamos hacer estudios que se haga de manera online el examen. Sí, pero como les digo, chicos, donde manda el capitán nos manda maineros y nosotros nos dicen el día viernes dan el examen, pues ustedes me verán a mí el viernes. Una tarde. Sí, ya depende de las autoridades. Profi, disculpe, ¿a qué hora sería el examen y en dónde? O sea, ¿por qué hay las dos sedes? Mismas horas. ¿Pero todos vamos a una sola sede? Todos van a una sola sede, que es en el edificio Pichincha. Oiga, profe, pero yo creo que esto nos debían haber dicho al momento que nos matriculábamos, porque esto no sabíamos. Entonces, si yo hubiera sabido, capaz que cogía los sábados, porque para mí desde mi trabajo es imposible llegar. Yo también a veces estoy fuera de la ciudad. Entonces, sí debían habernos dicho con anterioridad como estudiantes, porque eso nunca nos menciona. Nosotros pensábamos que seguía la modalidad como vinimos ya estudiando en los dos semestros anteriores. Sí, profe, justamente acotando lo que dice Kari, yo recién me matriculé anteayer, entonces, igual a mí no me supieron manifestar nada. Yo le pregunté, le dije si seguíamos tal cual, me dijo tal cual. Es que, claro, seguimos tal cual en el sentido de que estamos en virtual. Sí, no estamos en clases presenciales, porque primer semestre y semana no estoy y empezó presencial. sí, sí, y además de eso, si mal no estoy, Jazmín, seguramente tú te conectaste a la inauguración. No sé cuándo fue la inauguración, ¿ahí? Sí, yo estuve ayer en la inauguración, entonces, como yo le vuelvo y le repito, el, el vicerector estaba muy claro en eso y dijo que una de las condiciones para que sigamos en virtual era de que el examen sea presencial y que esa era una resolución que habían ya tomado las, las autoridades del instituto. esperemos que que con nuestra solicitud que hicimos del día de hoy a las nueve de la mañana pueda analizar si pueda verse que talento humano tiene personas que viven fuera de la ciudad. Sí, y que se mantenga así. Doctor, disculpe que le interrumpa, pues por mi caso también yo vivo en el Quinche y salgo a las cinco del trabajo, entonces, como mínimo, mínimo, es una hora y media ya y pues no es difícil que llegue, o sea, como mínimo y en hora pico usted sabe que a esa hora salen todos del trabajo, pues voy a llegar allá a las siete de la noche, entonces, por favor, sí, sí quisiera que nos ayuden y gracias por haber hecho esta solicitud. Esperemos, chicos, esperemos que nos reciba la solicitud y como les dije, si ya no, no mismo, pues nos tendremos que ver el día, pues. Sí, ahí sí nos tendremos que organizar un poco y tratar de ir el viernes, porque también los chicos de la mañana me dijeron, pero profe, ¿qué le parece? Si dan el sí y que siga esto, damos el sábado. Entonces, yo les dije que no hay chance porque yo tengo clases de siete de la mañana así de la tarde, el sábado, todos los sábados. entonces yo no no tengo tiempo en el día. O sea, profe, yo le entiendo, pero o sea, yo le juro que nos tenían que haber dicho esto antes de la matrícula, porque si me dicen, esto es igualito como estamos, es igualito, entonces no me puedo decir, es igualito en la modalidad virtual, pero los exámenes son presenciales, o sea, eso, eso tenían que habernos dicho antes de matricularnos, no ahorita, profe, realmente a mí me parece eso una falta de seriedad, o sea, ya cuando están matriculados, perdóneme, profe, ya cuando todo está apagado, porque al menos en mi caso pagué todo, que me vengan a decir los exámenes, son así, a mí sí me complican, entonces, por ese lado, profe, por eso le digo, ojalá le den oídos, pero si no, sí deberían escucharnos como estudiantes también. Sí, yo creo todo. Y profe, si ya ni siquiera hay la serie de contados. Profe, y una de las cosas que también hablaron, el vicerector dijo que a las personas que hayan cogido inglés o que van a coger inglés, ahí sí tienen que organizarse, porque si tienen que venir a dar el examen, no va a haber justificación de que tengan inglés, tienen que organizarse los horarios de inglés. ahí también nos fregaron, ahí también nos fregaron porque antes teníamos tres días a la semana las materias de la carrera, y teníamos la opción de coger inglés, creo que era martes, jueves o sábados, entonces yo decía voy a coger el sábado hasta el mediodía, pero ya como tenemos nuestras clases de la carrera de lunes a viernes, ojalá los profes no nos tienen de deberes, no más. Mentira, mentira, profesor. No, la verdad es que a mí no me gusta tenerles de deberes porque yo estoy en contra de los deberes. Sí, para mí solo sería tomarles el examen y ya está, pero lógicamente debíamos cumplir reglas. debíamos cumplir los requisitos que nos da la institución, entonces les pongo uno, dos deberes máximos a la semana. De los demás les pongo que sean juegos, crucigramas, sopas de letras, etcétera, entonces ustedes pueden estar ahí haciendo, más no un ensayo y eso no me gusta a mí mandarles eso porque no van a, van a hacer el ensayo por hacer por obligación, no por investigación y a mí me va a tocar revisar y cuando está mal redactado, mal escrito, mejor lo dirás yo. Entonces, no me gusta mandar a hacer eso. Sí, pero bueno, esperemos que nos den, como dijo Karina, nos den oídos, y que nos den la oportunidad de que sea el examen virtual. Sí, que sea el examen virtual. Es preferible para todos. Entonces, esperemos eso chicos, esperemos, no se mueran diras, esperemos nomás un momento, un tiempo prudente y justo eso les iba a decir, yo como tengo todos los horarios en estas semanas y estoy un poco, bueno, yo no estoy en una institución, sí, por lo tanto, yo el día viernes voy a ir, sí, porque me lo van a una reunión presencial, entonces voy el día viernes y ahí yo voy a conversar con el vicerrector para ver qué pasa, sí, y qué pasó con la solicitud y el viernes de una noche les tengo la noticia, ok. Ya, gracias profesor. Quedemos así, ya. Gracias. Si es que no me dan la solicitud, la respuesta antes, si no, ya quedamos así, yo el viernes le presiono, a ver qué mismo pasa, sí, ok, listo, Pau, tienes por si acaso avanzado algo de los grupos, Sí, profe, tengo, como le comentaba, tengo el grupo uno, grupo dos, tres, cuatro, y grupo cinco, tengo, en el grupo cinco solo tengo cuatro personas, y de ahí tengo, ¿cuántos dijo profe, máximo, mínimo cinco y máximo siete? Ajá, sí, y de ahí, tengo el grupo uno, que son, dos, cuatro, cinco, el grupo dos, dos, cuatro, siete, el grupo tres, cinco, el grupo cuatro, seis, el grupo cinco, tengo cuatro. Ok. Sí, entonces, yo creo que como, es que, claro, no me decían nada los chicos, porque no sabían de cuántos íbamos a ser en los grupos, entonces, yo creo que hoy, ya me van enviando, y yo ya les voy poniendo en el Excel, y le envío el archivo, igual que. Sí, por favor. Sí, me mando. Y de ahí, profesor, es que a usted le gusta, me dice grupo uno, tal tema, tal tema, y yo ya les voy diciendo a los chicos, y voy a ponerme mi Excel. Sí, no, no hay problema, yo te voy mandando los temas por WhatsApp mismo. Ajá. Por WhatsApp mismo. Pero, por favorcito, le dame ya. Es que no sé a qué me has escrito. Es que, bueno, tengo como, como 350 mensajes sin abrir, entonces, me llega uno, y es una madre al tigre. A ver, déjame ver. Ya, ya, ya te encontré. Ya, ok, déjame, te guardo, ya. Para estar pendiente. Pao Palacios. Ya, listo, ya estás agregada. Entonces, ahí me escribes nomás, ya va a estar pendiente, ya. Listo, vamos a empezar chicos con clases. Para hoy tienen una exposición, ¿sí o no? Sí, pero. ¿Preparados? Sí. Bueno, entonces, empecemos. ¿Qué grupo quiere ser el primero? ¿Qué grupo es el primero? Grupo uno. ¿La sala uno somos nosotros? No, no, yo les digo, o sea, ¿quién quiere ser voluntario? Nosotros. bien, la sala uno, la sala uno, profe. Ya, ok, entonces vamos con la sala uno de Pau Palacios y Jimena Cebas dos, para que empiecen con su exposición, por favor. Ya. Ya, en un ratito ya comparto la pantalla, ya. Ya, gracias, Ron. Esperemos que la compañera comparta la pantalla, bueno, empezar. Gracias. Bueno, hasta que el grupo uno, no sé si Romy ya estamos a punto, si no puede ir, ya bueno, ya compartió. Sí, sí. Bueno, yo el día de ayer con este grupo conversamos y quedamos en que había dos personas que iban a exponer, ¿no? Así es, profe. Sí, profe. Sí. Empecemos. Ok. Buenas noches, chicos, buenas noches, profe. Esperando que se encuentren bien, vamos nosotros a exponer sobre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Sí me ayudas? Bueno, empezamos con lo que es el derecho. El derecho es el conjunto de normas y reglas de conducta que tienen por finalidad buscar la convivencia del hombre en sociedad, en las cuales se puede incluir una serie de limitaciones para el accionar del individuo en la sociedad. Estas normas dentro del punto de vista objetivo son obligatorias y viables para que sea un pueblo de la convivencia social, una buena convivencia social. el derecho natural. Romy, no se está compartiendo la pantalla. Si me puedes ayudar, por favor. Sí, solo se está viendo, Romy, lo que está cargando el, 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 el. Con todo, yo, yo tengo acá también, voy a seguir, profe, no hay problema. No hay problema, sí, pero ya le vamos. Entonces, empezamos con el derecho natural. Podemos decir que el derecho natural nace desde la forma más primitiva del hombre, el cual ha buscado formas de regular su conducta de manera individual y como conglomerado. Nos hemos obligado a encontrar una gama de normas y mandatos encaminados a guiar y a regular la conducta dentro del grupo, con la finalidad de buscar orden, paz social, bien común y criterio de justicia. Todas estas son indispensables para la convivencia social. Ejemplos de derecho natural. Tenemos el derecho a la integridad física y moral, derecho a pensar, a razonar, derecho a la vida, derecho a un orden social, derecho a la libertad de convicciones, éticos, pensamientos, conciencias, religión y cultura. Derecho a comer, derecho al abrigo, derecho a la prioridad, a la propiedad intelectual, derecho a la identidad. Las diferencias del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural surge de la propia naturaleza humana. Son principios universales. Son derechos que nos pertenecen y nadie nos puede quitar. Es permanente porque las normas no pierden su valor con el paso del tiempo. También es trascendente porque no puede percibirse mediante los sentimientos. No es físico. No es físico. Es una realidad más allá del mundo físico. El derecho positivo surge cuando los seres humanos están organizados en una sociedad. También es un conjunto de normas jurídicas creadas y reconocidas por el Estado. Son susceptibles de ser cumplidas, son válidas y deben ser respetadas por los gobernantes y los gobernados. A continuación les vamos a hablar del derecho positivo que sigue mi compañero. Por favor, Martín. Bueno, doctor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. De antemano también expresarle una disculpa por lo acontecido el día de ayer. Y eso, profe. Bueno, lo que es el derecho positivo, les voy a dar no un texto tan largo, pero bueno, es lo que yo leí, lo que más contente estaba. ¿Ok? Ya. El derecho positivo. Se llama derecho al corpus escrito de las leyes, es decir, el conjunto de normas jurídicas establecidas por un órgano legislativo recopiladas en una constitución nacional o código de normas. No solo las leyes, no todo tipo de norma jurídica. Eso como paréntesis. ¿Ya? Bueno, el derecho positivo a diferencia del natural y jurídico establecido por las comunidades mismas para la regulación y ejercicio de la paz, dado que las leyes son escritas y aprobadas soberanamente. Este tipo de leyes regulan la conducta ciudadana, la actuación de los cuerpos del Estado y las libertades privadas. Es decir, crean problemas necesarios para la vida en sociedad. Esta ley permanece suficiente hasta de derrogarlas por un nuevo extremado jurídico o desechados. Les voy a dar unas tres características del derecho positivo. Bueno, en primer término, el derecho positivo es un sistema de normas coercibles, es decir, que pueden usarse por forzarnos también que toda norma positiva ha de estar escrita, publicada, difundida en la comunidad a la que rige. Es decir, debe ser de conocimiento público y por último, tenemos que el derecho positivo no es definitivo, es constantemente cambiando, remodelándose, actualizándose y adaptándose a la realidad jurídica y social de las comunidades que la regulan. Bueno, también les voy a dar las ramas del derecho público, que en este caso sería el derecho constitucional, el derecho administrativo, el penal, el derecho internacional público, el derecho eclesiástico, el derecho civil, también teníamos el derecho mercantil, el laboral y por último el rural. Eso, doctor, muchas gracias. También, doctor, podemos acotar una cosita que teníamos acá que era muy importante, que consultamos con los chicos, entonces, es importante mencionar los principios. El derecho natural, si me puedes ayudar bajándole la pantalla, en el derecho natural, los valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y la naturaleza, comprenden los principios fundamentales, morales y axiológicos, son universales y eternos. Es escrito, el derecho natural subordina al derecho positivo, son reglas universales que vienen a la instauración de la justicia en la sociedad. La relación entre los dos derechos son vigentes, tienen validez, siempre será vigente y vigente en todo el tiempo. Y el derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en la sociedad. Afecta hechos y actos de la vida cotidiana. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. Es válido y bueno. La relación entre los dos derechos son vigentes, tienen validez igualmente y si vigencia en determinada época o tiempo. Esa es nuestra presentación, profe. Gracias. Listo, chicos. una consulta al grupo, ¿no? No solamente las personas que se pusieron, sino al grupo. ¿Qué es el derecho público y qué es el derecho privado? No, Mauricio, tú, no, al grupo. al grupo, al grupo, al grupo de Jimena, de Martín, ¿qué es el derecho público? ¿Qué es el derecho privado? Si lo mencionamos, seguramente debemos saberlo. Profe, el público es el que da el Estado. ¿Cómo el que da el Estado? O sea, más o menos es el derecho que está relacionado con el Estado. Ya, ¿y el privado? Eso, estoy viendo. El privado es el que regula las relaciones entre los individuos, o sea, entre nosotros. Ok, Yasmin, ¿eres del grupo también? Sí, profe. A ver. Y el derecho público puede ser que está relacionado en las, en las regulaciones, en las normas que nos da el Estado a las personas y el privado es lo que la, tal vez las, ya las entidades o entidades privadas nos ponen a nosotros como, como ciudadanos. O sea, el Estado primero nos pone a nosotros como ciudadanos, pero también hay, hay instituciones privadas que también nos ponen los derechos. Ok, ok, ¿qué opinan la, los demás del grupo número uno? ¿Qué opinan? Quiero saber su opinión en torno a qué es derecho. A ver, dime. Lo que es el derecho público, efectivamente, como dijo Yasmín, o sea, regula como las relaciones del Estado para las administraciones públicas a los, a los ciudadanos como nosotros y en este caso lo que es el derecho privado de igual manera es un, es un conjunto de, de las normas jurídicas que hay entre los, entre los individuos, o sea, entre nosotros. Eso. No sé si Silvia Sarmiento también es del grupo. Sí, también es de nuestro grupo. Silvia. Sí, profe, yo le pedí estar con la cámara apagada. Este, a ver, yo ahorita la verdad es que estoy consultando porque de derecho público y privado no habíamos visto. pero, este, aquí la, la, el esquema es, no sé si estoy en lo correcto, pero el derecho público tiene que ver con el derecho positivo y el derecho privado tiene que ver con el derecho natural. No. 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 Porque parecería, porque en uno están las leyes centradas y aquí dice el derecho privado es aquel que regula las relaciones entre los propios individuos. entonces dije capaz que va por ahí. Perdón, profe. No, no, si bien no tiene, no, no va por ahí el tema. Joss, Joss de Razo. Joss de Razo. Sí, es de nuestro grupo también. Sí, está levantada la mano, pero no, no habla. si ahí te escuchamos. Sí, yo creo que la principal diferencia entre los dos tipos es como la presencia del Estado en uno y la, en el público y en el privado cuando nosotros hacemos que una, ¿cómo se diría? Perdón. Cuando entre las dos regulamos las relaciones que nosotros podemos usar también, pero como llamando a alguien del Estado o que alguien ejerce ese poder legislativo, podría decirse. Ya. Ok. Van por ahí, sí. A ver, primero, que yo no les haya dicho las ramas del derecho tanto público como privado es una cosa. Ahora, que ustedes me traigan a colación y que no sepan qué es, es otra muy distinta. Sí. Primero, el derecho público es aquel derecho en el que, como la mayoría del grupo lo dijo, interviene el Estado. Pero no interviene en el sentido de crear normas. No. Interviene en el sentido de que es una de las partes en conflicto. Sí, es una de las partes en conflicto. me dicen y mencionaban el derecho administrativo. El derecho administrativo es la materia o rama del derecho que tienen las normas regulatorias en torno a la relación entre el Estado y el ciudadano. Sí. es decir, interviene intrínsecamente el Estado. Si no hay Estado, no hay derecho público. ¿Ok? Debe ser Estado ciudadano. Ahora, el derecho privado, sí, el derecho privado es aquel que van a intervenir simplemente los particulares. El conflicto es entre particulares. Ya no, sí, ya no entre el Estado y un ciudadano. No, es entre dos ciudadanos el derecho laboral que se da entre dos ciudadanos. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Y bueno, a todo lo demás, muy buena exposición. Nos faltó o nos faltó un poco los problemas técnicos, pero son cosas que pasan hasta en las mejores familias. Así que, no pasa nada. ¿Ok? No pasa nada. Para la siguiente hay que estar pilas con eso. ¿Estamos? Ok. Sí, profe. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Chévere. Vamos con, si me ayuda, dejando de compartir la pantalla, sería bueno. Bueno, ya, perfecto. Vamos con el siguiente grupo. No sé qué grupo tal vez quiere ser voluntario. Nosotros, nosotros, profe. Adri Aguirre y yo vamos a responder Erika Ganchoso nos va a ayudar a compartir. Ok. Hagamos. Eri, por favor. Llame, Adri. Ya está. Ya está. Adri. Tú eres el natural, creo, Kari. Buenas noches, doctor. Ay, perdón, sí, perdón. Buenas noches. Bueno, nuestro grupo está conformado por Adriana Aguirre, Erika Ganchoso, Karina Estrella, Brian Sotalín, Genvi Chucky, Daniel Coyaguazo y los niveles. Sí. El derecho natural es el conjunto de reglas universales no escritas ni recogidas en ninguna norma. Sí, sus características son que es universal, que es válido para todos, es inmutable porque no cambia jamás y es trascendente porque trasciende del mundo físico. es en base a los valores y principios. Los ejemplos del derecho natural son el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad y el derecho al justo proceso en caso de cometer algún crimen o a la legítima defensa. Sí. Siguiente, por favor, Erick. Buenas noches, compañeros y doctor. Yo les voy a hablar sobre el derecho positivo. Es de un conjunto de normas vigentes que han sido creadas por el hombre, que responden a necesidades y que son aprobadas y reguladas por el Estado a través de órganos públicos. Las características que se dan para este tipo de derecho es que es vigente, depende de la norma jurídica actual. Es particular y específico de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, si queremos regular la ley de tránsito, o sea, las normas de tránsito, se crea justamente una ley o un reglamento que regule esta parte de las normas de tránsito o del código penal, son de acuerdo y específico de la necesidad que la sociedad quiere regular y que son creadas obviamente por el hombre. Están en constante cambio y actualización porque inclusive de acuerdo a la época estas pueden ir cambiando. No es lo mismo de aquí en los años 50 que las normas o reglamentos que se den ahora o que por eso se van actualizando. Como ejemplo, tenemos las constituciones nacionales como nos explicaba ayer el doctor que es la que nos rige en este caso y está en la parte, o sea, es la máxima que nos rige las normas internacionales, los códigos penales, códigos éticos profesionales. La siguiente, por favor, dentro de estos dos derechos encontramos semejanzas. Las semejanzas son que las dos son un conjunto de normas reguladoras de la conducta humana. Como nos explicaba el doctor, nos ayudan a ver lo que podemos o hasta dónde podemos nosotros ir e inclusive nos ponen, o sea, inclusive ya podemos de ahí nos pueden indicar que podemos hacer algo malo y esa nos genera consecuencias. El derecho natural es la base para establecer el derecho positivo y los dos derechos obviamente buscan establecer justicia y Cari les va a hablar sobre las diferencias. En las diferencias encontramos que el derecho natural es mandatorio, es decir, que yo no puedo renunciar a mi derecho a la libertad, a mi derecho a la libre expresión y el derecho positivo regula conductas, como decía, son normas, son leyes, son límites. El derecho natural es trascendental, no caduca y el derecho positivo depende de la época y sociedad vigente, como nos decía Adri. El derecho natural son principios universales y el positivo se basa en leyes determinadas por el Estado. Esa sería nuestra exposición. Muchas gracias, doctor. Si tienen alguna pregunta, estamos atentos. Perfecto, sí tenemos preguntas. Bueno, yo tengo preguntas. Sí, primero, les felicito por la exposición concretas, simples, explicativas. Perfecta exposición. Ahora, mencionaban ustedes en torno al derecho natural, sí, y ponían como ejemplos del derecho a la libertad, derecho a la vida, sí, etcétera. ¿Por qué estos derechos se consideran como derechos naturales si se encuentran plasmados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, por ejemplo, o a su vez en una constitución de un Estado? Yo entiendo que el derecho natural es un conjunto de principios, de normas, de, es, es algo de nosotros, entonces la libertad es algo con lo que nacemos, todos los seres humanos nacemos libres, entonces es por eso que el derecho natural, el derecho a la libertad es un derecho natural, o sea, entiendo que, que está plasmado, yo entiendo, no, no, no tengo todo el conocimiento, pero yo puedo hacer relación de que está plasmado en la Constitución de Derechos Humanos porque en alguna, alguna vez, anteriormente, había la esclavitud y se abolió, ¿no es cierto? Pero ahora, hoy por hoy, nuestros principios es que todos nacemos libres, entonces es porque alguna vez, en años pasados, no, no, no era concebido así, no era un principio, pero ahora sí, ¿puede ser? Va por ahí, sí, no, no está completamente, ¿cómo puedo decirlo? Completamente bien, pero va por ahí la situación, sí, se llega a considerar a los derechos fundamentales o seguramente encontraron las personas que investigaron sobre el derecho natural y buscaron ejemplos, seguramente encontraron el derecho, los derechos contemporáneos que menciona, ¿sí? Estos derechos contemporáneos del derecho a la vida, derecho a la libertad, etcétera. ¿Por qué son derechos naturales? Porque hay algo, sí, muy importante que todos debemos saber. Por el simple hecho de ser seres humanos, ¿sí? Por el simple hecho de ser seres humanos, nosotros ya gozamos somos de derechos. Y estos derechos contemporáneos, hay varios filósofos, doctrinarios, autores de textos o de libros que mencionan que estos derechos son naturales porque ya todos los vamos a tener. No necesito nada para hacerlos efectivo, simplemente por el hecho de nacer, yo ya tengo esos derechos. Por el hecho de ser ser humano. Doctor, disculpe, tal vez también porque pertenecen a esa parte como dice usted de la dignidad humana. O sea, a pesar yo pienso que hablamos de la libertad pero hay muchos en nuestra actualidad igual hay lugares en donde yo creo que no se da ni tampoco la educación. Sin embargo, pertenecen a la dignidad humana, por eso deben estar inclusive plasmados en los derechos universales, ¿no? Pero es una parte ya que todos aspiramos que nace ya con nosotros. Así es, así es. Muy bien, muy bien. Les felicito, no tengo más preguntas respecto a este grupo. Lo hicieron muy bien. Vamos con el siguiente grupo, no sé quién quiera exponer. Sí, ¿Qué grupo quiere exponer? El grupo cinco, profe. El grupo cinco. ¿Ya? Ya, yo y hay unos compartiendo, van a exponer Karina y y María, no más se los ha perdido. Ya. 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 Deme un segundito, profe. Problemas técnicos. Ok. 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 Vamos a cambiar de persona que va a a indicar la presentación porque mi compañera está con un problema ahí de internet. Ok. No hay problema pero hagámoslo. O profe, si tal vez otro grupo nos puede ayudar primero porque se nos complicó en realidad. Si hay otro grupo dispuesto a hacerlo pues yo no tendría problema. Nosotros, profe. Nosotros, profe. El grupo dos. Ya, vamos con el grupo dos. Gracias. Gracias. No sé si alguien está hablando. Yo soy quien escucha o no está hablando nadie. No se escucha nada. Ok. Perfecto. Perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre lo que del derecho natural y el derecho positivo. El derecho natural básicamente surge por la naturaleza de las personas. Tiene un carácter deontológico. Esto quiere decir que se basa prácticamente en principios y normas como la moral. Prácticamente el derecho natural es inmutable e inalienable. Al momento que se refiere de inmutable trata o se que no puede ser modificado. Cuando es inalienable este derecho natural no puede adaptarse a las conveniencias de una persona ni tampoco puede suplantarse por otro tipo de norma legal. Es por eso que se menciona que este derecho natural es universal y es eterno ya que nadie lo puede ni otorgar ni quitarnos. En cuanto al derecho positivo este derecho surge por la aprobación de un conjunto de un órgano legal ya sea un órgano legislativo. Lo que busca este derecho positivo es regular la conducta de las personas. es por esto que el derecho positivo se puede modificar conforme transcurre el tiempo o se puede adaptar también a lo que es la realidad social de diferente época. Pero ¿qué pasa con estos dos derechos? Estos dos derechos tienen una relación ya que estos buscan lo que es justicia y equidad dentro de una sociedad. Puedes pasarle por favor. Ya. Además de esto estos dos derechos se complementan. Esto lo podemos o se va a poder apreciar en estos ejemplos. Por ejemplo el derecho natural habla de lo que es la moral. ¿Cómo me comporto yo con la sociedad o con otras personas? De igual forma el derecho a pensar y a razonar derecho a la dignidad derecho a la vida derecho a un hombre forman parte de lo que es el derecho natural. En cambio el derecho positivo son todas las normas o leyes ya aprobadas en este caso por la asamblea o por ejemplo el cohib la constitución la jurisprudencia. ¿Cómo se entiende o cómo se complementa el derecho natural y el derecho positivo? Al momento que yo mencioné que una persona tiene derecho a la vida es un derecho o sea todos nacemos con ese derecho pero como que queda así solo suelto y nada más pero el derecho positivo es la base legal que sustenta o dice que yo tengo el derecho a la vida y eso lo menciona en la constitución en el artículo 66 entonces ahí se ve el complemento de estos dos de estos dos derechos de igual forma el derecho a la educación o el derecho a la salud entonces la parte legal o que sustenta porque en el derecho natural siempre va a haber un punto de quiebre en la sociedad y entonces ¿quién regula eso? entonces ahí viene el derecho positivo las leyes que sustentan o que regulan a la sociedad o la conducta de la sociedad eso sería todo profe muchas gracias ok muy bien no tengo preguntas del grupo les felicito muy buena exposición gracias antes de continuar hay una persona que está puesta aquí en el nombre del zoom solo está puesto iphone si necesito que cambie el nombre o a su vez va a salir de la sala ok me diga quién es soy yo dicen sino que se me paga la otra salud ya le cambié ahorita dicen sino que estaba en camino casi estaba con otro saludar ya me volvió a comentar ahorita le cambio ya ok ese soy yo quién es aún no reconozco la voz no tengo reconocimiento de la voz perdón dicen Ariel Ana Luisa recién nomás me desconecté del otro porque se me acabó ok ok pero trató de cambiarle por favor ya es cuestiones de normas que debo cumplir si dicen disculpa ya está gracias vamos con el grupo de el grupo número 5 el grupo número 5 el 3 ya estamos listos casi digo el 3 el 3 paolitos a ver vamos con el grupo no sé quién está compartiendo en este momento el 5 ya vamos con el 5 no hay problema después vamos con el 3 de Carlos ya perdón Carlitos te ganó empecemos bueno buenas noches profe compañeros nosotros somos los integrantes del grupo número 5 a continuación mi compañera María va a exponer perdón Karina va a exponer sobre el tema del derecho natural continúen chicas Karina buenas noches con todos el derecho natural es el conjunto de reglas universales y reglamento jurídico que nace de la naturaleza humana como doctrina ética para promulgar la convivencia en la comunidad se clasifica en ontológico y de ontológico ontológico es la ciencia que estudia la conducta del ser humano y de ontológico estudia el ser humano pero desde una perspectiva de del del sistema de valores inculcados también se establece en dos fases del derecho natural que es la metafísica y el individualista la metafísica se refiere a los análisis de conocimiento racional y el individualista considera que la ley es el son las es la voluntad la razón la verdad y la y la autoridad las características del derecho natural nace con el hombre y sus principios está orientada la convivencia pacífica y segura entre la sociedad también nace de la exigencia de la naturaleza biológica racional y social del hombre como por ejemplo en el derecho natural puede ser un trato por el por el buen trato también podemos acotar que que la natural que que ninguna ley puede puede contravenir legalmente con con los derechos del ser humano como por ejemplo el derecho a la vida a un hombre a una nacionalidad entre otros esos son los derechos que no se pueden perder por ningún y también y eso sería del derecho natural de continuación compañera maría buenas noches con todos yo les voy a hablar del derecho positivo el cual es un conjunto de normas que preceptos de característica social expide por la autoridad pública bueno tenemos la clasificación que es el objetivo de normas jurídicas de carácter general y subjetivo las cualidades del ser humano como características tenemos las normas que se impone coercitivamente no por siempre está normada en beneficios del ser humano es dictado por el poder ejecutivo constitución ordenanzas entre otros y se establece en tres clases pública tenemos al estado privada que son fuera del estado y social como nosotros en general bueno eso por una parte a continuación mis compañeras van a responder las preguntas yo quiero yo quiero acotar algo en esto de lo que acabo de explicar mi compañera del derecho positivo una de las características nos decía que las normas se imponen coercitivamente esto quiere decir que es con la voluntad o en contra de la voluntad de la misma o sea de la persona la segunda característica que decía que no siempre está normado en beneficio del ser humano significa que hay leyes que se crean dentro de los reglamentos jurídicos que muchas veces son injustas o que actúan inconstitucionalmente eso quería explicarles un poco yo también quiero acotar una parte más o menos del ejemplo de lo que es el derecho positivo podemos encontrar que en ese sentido se trata de leyes hechas por los ciudadanos y que responden a un conjunto de necesidades variantes en el tiempo las cuales son aprobadas y reguladas por el estado a través de diversos órganos públicos como por ejemplo la Contraloría General del Estado la Procuraduría General del Estado el Ministerio Público la Comisión de Control las superintendencias ahí tenemos la de bancos la de compañías y la de telecomunicaciones por ejemplo el derecho a la protección de la propiedad privada eso sería uno de los derechos porque están escritos dentro de las leyes que están del derecho positivo en la clasificación de los derechos también como nos decía María los objetivos de las normas jurídicas de carácter general es la aplicación de forma imponible a todos los seres humanos que viven en sociedad es decir el estado nos impone algunas leyes que nosotros tenemos que cumplir para no estar metidos dentro de juicios inclusive penales y el subjetivo que era las cualidades del ser humano que permite utilizar normas objetivas que dan el derecho de realizar diferentes actos jurídicos dentro de la sociedad gracias profe yo también quería contar algo sobre el derecho natural ninguna ley del planeta puede contravenir legalmente los derechos humanos como son el derecho a la vida la educación el tener un nombre una nacionalidad y un justo proceso en caso de cometer algún crimen o alguna legítima defensa el derecho natural es un reglamento jurídico universal que nace de la naturaleza humana eso profe muchas gracias y para culminar profe las clases del derecho positivo son el público donde se encuentra el constitucional administrativo penal y tributario el privado el civil y el mercantil y el social derecho de familia y derecho laboral ahora sí muchas gracias profe ok muchas gracias dejemos de compartir la pantalla por favor ya perfecto a ver en ese sentido si déjeme solo cambiar la vista aquí del zoom ya en ese sentido primero si está bien si está bien si la exposición le salvaron de las preguntas las compañeras que actuaron después si está bien la exposición como recomendación yo les diría no lean si no es control de lectura yo noté cuando leyeron no voy a decir quien leyó esa persona sabe quien leyó el grupo sabe quien si no lean no es bueno leer en las exposiciones eh yo procuro no hacerlo si por respeto a ustedes para no aburrirlos si si por respeto a ustedes yo nunca leo mis diapositivas y nunca me verán a mil diapositivas si eso en cuestión de recomendación de ahí lo demás estuvo bien estuvo bien la exposición estuvo buena investigación les felicito vamos a tomar un receso de 10 minutos si y continuamos con el grupo 3 de Carlos vamos con el grupo de Carlos por favor que comparte la pantalla buenas noches chicos buenas noches profe somos del grupo 3 conformada por unos chicos jóvenes a ver nos va a ayudar compartiendo nos va a ayudar compartiendo Vicky Suárez creo que ahí estamos visualizando la verdad bueno la carátula algo algo formal si la conformamos Gabriel García Victoria Suárez Rosa Meneses Micaela Paola Moya Glendilor y Jocelyn Altamirano bueno en realidad nosotros queremos simplificar mucho más de lo que ya ya se lo ha hecho considerando la clase del día de ayer si si nos vamos por favor Vicky a la parte del derecho positivo en la parte de arriba por favor vamos a comenzar por el derecho positivo porque este es un grupo positivo sí ok en vista de que no podemos ya leer vamos a hacer un extracto de la clase de ayer y de lo que hemos logrado conseguir el conjunto de normas jurídicas dictadas por una soberanía establecidas por un órgano legislativo sí en la clase de ayer se mencionó de que el derecho positivo constituye las leyes y normas que se encuentran escritas sí estas leyes las escribe o las dictamina quien el poder legislativo que viene a ser la asamblea nacional sí hasta ahí estamos claros el derecho positivo no es definitivo está constantemente actualizándose toda ley está puede ser modificada transformada sí puede ser reformada de acuerdo a las necesidades que tenga la institución o un país sí estas no por eso es que aquí decimos que no es definitiva una ley positiva sí es cambiante puede ser cambiante se clasifican en dos tipos hemos encontrado que el derecho positivo es vigente y no vigente dentro del proceso vigente el derecho positivo vigente se caracteriza por gozar o carecer de vigencia es decir si tiene vigencia es porque la ley rige en la actualidad y aún no ha sido derogada por otra ley por lo cual todos los ciudadanos están sujetos al cumplimiento de las mismas sí como son los códigos penales y las constituciones de una nación los el mismo código de trabajo sí el el derecho no vigente el derecho positivo no vigente sería no tiene ninguna aplicación dentro del sector social y puede ser es subsidiado en dos partes en la actualidad que se refiere a una ley que se ha hecho pero que no se ha logrado aplicar el y el histórico que derecho que se detalan a la actividad sí aquí hemos tomado como ejemplo nuevamente el código de trabajo y la constitución sí considerando que estas pueden ser deferidas de la misma ley para poder para poder ser modificadas a otras para modificar otras leyes sí no sé si podemos avanzar la siguiente lámina por favor el derecho natural no sé si Vicky me echa una mano o prosigo por favor está muteada Vicky está silenciada buenas noches si me escucha sí sí te escuchamos sí profe buenas noches acotando continuando con la exposición yo les voy a hablar un poco sobre el derecho natural como se indica es la doctrina tanto ética como jurídica que sostiene la existencia de ciertos derechos diferentes a la actualidad es decir que nacen junto al hombre también estos derechos son son innatos del hombre por el por el hecho de que es la razón de serlo son propios también nadie nadie se los nadie los va a quitar es el conjunto de reglas universales no escritas ni defendidas según una norma basándose en la naturaleza de la persona y que promulgan reglas fundamentales para la convivencia también como ejemplo hemos puesto el derecho a la vida el derecho a tener un nombre el derecho a la educación también católicos eso sería profe por por parte de yo quisiera gracias vicky yo quisiera únicamente acotar lo que se mencionó en la clase de ayer que creo que es importante sobre el tema del derecho natural usted mencionó sobre el tema del aborto un ejemplo muy clarísimo de cómo se aplica ese derecho podríamos también considerar que la la eutanasia podría estar dentro de 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 ese esquema de valoración si de principios y no igualmente como el aborto unos pueden estar a favor como otros también pueden estar en contra si eso profe muchísimas gracias chicos por la atención profe muchísimas gracias si tienen alguna duda ahí están el resto de mis compañeros gracias si tienen alguna duda ahí está el profe a ver si muy buena exposición súper claro eso es lo que yo busco siempre en una exposición de ustedes que sean claros y algunos de ustedes seguramente ya en un futuro cercano van a titularse si o no ya son cuatro semestres ya la mayoría se va a titular entonces yo lo que busco en estos ejercicios de que expongan es justamente guiarles un poco a las personas que cogen tesis van a tener que defender su tesis si entonces yo les guío un poco a como deberían guiar sus tesis no lectura porque tribunal se cansa simplemente ser claros concisos y directos se acabó como lo están haciendo si está perfecto todo muy bien vamos con el siguiente grupo profe buenas noches creo que somos nosotros ya vamos Mauricio somos del grupo cuatro tenemos un poquito de accidentes varios de nuestros grandes se les ha complicado justo el día de hoy muchas cosas entonces estamos un poquito sepan disculpar cualquier cualquier cosita si cualquier falda cualquier cosita que tengamos en este momento puedo compartir la pantalla por favor si claro claro nosotros somos del grupo cuatro perdón que me voy a pasar a la a la última nuestro grupo está conformado por Karina Madrid Lady Picón Esperanza Prado quienes hablan Mauricio Valdivieso Diego Varela Kevin Sebastián Ruárez y no solo les voy a hablar de derecho natural por favor Lady buenas noches gracias Mauricio buenas noches profesor buenas noches compañero voy a hablar sobre el derecho natural habla de un conjunto de reglas universales universales que defienden la existencia de ciertos derechos propios y particulares la convivencia unas observaciones del derecho natural son reglas atemporales y adestrativas no posee autoridad legítima en creencia religiosa pasa Mauricio la característica sería derecho que no es tan escrito es una manifestación de valores éticos se basa en la razón actúa en un marco supralegal gracias mi compañera Mauricio gracias si a continuación Karina Madrid nos va a hablar un poco del derecho positivo buenas noches sobre el derecho positivo o ius positivismo se refiere a la separación conceptual de la moral y el derecho entendemos como derecho positivo al conjunto de normas jurídicas y escritas establecidas por un órgano legislativo en procura de establecer un marco de convivencia de justicia para la vida de sociedad dentro del derecho positivo podemos encontrar características como que es impuesto de manera colectiva se divide en derecho público y privado no es de carácter definitivo ya que se actualiza y adapta de manera constante a la realidad jurídica y estas son normas coercibles es decir que se pueden usar para forzar a otros para actuar de manera determinada un poco tuvimos problemas técnicos con las dos últimas diapositivas esas no las tengo en plan pero las voy a mencionar que son las ramas del derecho positivo y que fue la razón por la que yo levantaba la mano profe hace rato cuando usted dijo entonces un poco hablábamos de las ramas del derecho positivo que son el derecho público y el derecho privado en derecho público nosotros tenemos el derecho constitucional el derecho penal el derecho internacional público estas son las ramas del derecho en las ramas del derecho privado tenemos el derecho civil el derecho mercantil el derecho laboral aquí entraría la parte del código de trabajo estaría aquí sí y hay una que sí quería preguntarle profe que no la entendí que era la del derecho rural porque esa asuntos del campo y producción de alimentos no tenía idea realmente que esto existía lamentablemente no lo pudimos poner en en diapositiva pero si esa queda nos queda nosotros como una pregunta suelta eso sería todo compañeros si tienen alguna duda por favor si yo tengo Mauricio que consultarte cuál es la pregunta en concreta que tienen ustedes que se les suelta si queríamos saber sobre el derecho rural o sea no no teníamos idea que existía el derecho rural solo encontramos una conceptualización que decía que regula los asuntos del campo y la producción de alimentos nada más entonces si nos dejó como así en el aire ya ok verás en tema del derecho rural en el Ecuador no es que tengamos por así decirlo una ley en específico lógicamente va a haber leyes que van a regular la actividad comercial si va a haber leyes en torno a eso si entonces una ley que sea ley orgánica del derecho rural no va a haber pero vamos a tener por ejemplo lo que es el robo de cabezas de ganado que es llamado abigeato eso está puesto en el COIP ¿cómo es llamado profe? abigeato abigeato es el robo de cabezas de ganado si está puesto en el código orgánico integral penal como un delito de uno a tres años creo que es si no recuerdo si entonces como digo no vamos a encontrar específicamente ahí en esta ley todo sino nos toca buscar en el momento de que sea un derecho rural también entra mucho de tierras entra mucho de como es de agricultura entra mucho el lado laboral también porque como ustedes saben las personas que trabajan en agricultura se consideran jornaleros entonces también ingresa un poco el derecho laboral y esta parte de las patentes de las ¿cómo se llama? de las patentes de de las mezclas que hacen de las fusiones que se hacen ¿cómo se llama esto? de los injertos de los injertos de las tecnologías eso sí eso también va ahí en tema de lo que es la patente o las innovaciones que se dan como tú dices las mezclas que se pueden llegar a dar entre cierta rosa flor o planta si no le veo tanto que ingrese ahí ¿por qué? porque esto de las patentes es regulado por la propiedad intelectual en el Ecuador por el código de ingenios ok sí entonces no le veo tanto que ingrese ahí pero lo demás agricultura ganadería robo de agricultura robo de tierras pueden entrar dentro de lo que es un derecho rural chévere profe gracias ya listo no sé si hay más grupos ok si no hay más grupos continuamos con clases déjenme compartir la pantalla si no sé si puedan verla si pero ya se ve ya buenas buenas entonces vamos a ver la parte 2 de introducción al derecho si es decir la segunda parte de introducción al derecho que tenemos que ver aquí tenemos que ver la organización jurisdiccional del estado si la organización jurisdiccional del estado que quiere decir esto es como se encuentra conformado el estado ecuatoriano pero para yo poder hablar de como se encuentra conformado el estado ecuatoriano tenemos que remontarnos a ciertas teorías si en específico a la teoría de división de poderes dada por Montesquieu si vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio en el que fue creada esta teoría lógicamente cuando se creó esta teoría existía la monarquía si la monarquía se llega a considerar como una dictadura ¿por qué? porque justamente va a a englobar una sola persona todos los poderes o actividades de un estado si solo una persona va a crear normas va a sancionar y va a administrar el presupuesto estatal solo una persona ¿sí? entonces como Montesquieu veía mal y decía ¿cómo una persona puede cumplir esas tres actividades? ¿sí? y además de eso ¿cómo una persona que crea sus propias normas se va a sancionar a ella misma si es que llegara a existir el incumplimiento de una ley por lo tanto dijo no vamos a crear tres poderes que estén las tres actividades o funciones de un estado ¿sí? las más importantes creó la función legislativa o el poder legislativo crea la función o poder ejecutivo y crea lo que es el poder judicial ¿ok? entonces el poder legislativo ¿de qué se va a encargar? de crear y adaptar las normas se va a encargar de la creación y de la adaptación de las normas el poder ejecutivo se va a encargar de la administración del presupuesto estatal y de generar políticas públicas ¿sí? ¿sabemos lo que son las políticas públicas? sí me están escuchando ¿verdad? sí pero no creo que sabemos profe aunque sea una idea que se les venga a la mente lo que puede ser una política pública decretos residenciales son las son las acciones que hace el gobierno y todas las entidades estatales para los ciudadanos ok sí muy bien el gobierno sí el gobierno que esté de turno siempre llega a tener objetivos objetivos que se deben cumplir ¿cómo el gobierno puede hacer o puede cumplir esos objetivos a través de políticas públicas? no se escucha profe ¿no me escuchan? sí se escucha profe sí 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 se escucha sí tal ok entonces me quedaba en que el gobierno para cumplir sus objetivos debe plantear políticas públicas sí debe plantear proyectos por ejemplo el principal objetivo del gobierno de Guillermo Lazo ¿cuál fue? el vacunar nueve millones de ecuatorianos ¿recuerdan ustedes? sí ya entonces se lanza esta política pública del nueve cien nueve millones de ecuatorianos en cien días sí se lanza este proyecto para generar o para poder cumplir con su objetivo ¿está claro? sí ya perfecto después tenemos al poder judicial el poder o la función judicial es el encargado de crear si no de crear de sancionar las leyes creadas de sancionar las leyes creadas además de eso esta función judicial o este poder judicial va a tener una atribución de protección legal de los ciudadanos ¿sí? ¿por qué? porque como ustedes saben no sólo no sólo entre particulares se puede vulnerar derechos sino también el Estado puede vulnerar derechos entonces esta función judicial se va a encargar de que el Estado no vulnera derechos y si es que vulneró tratar de proteger tratar de indemnizar tratar de reparar estos daños que se causaron ¿está entendido? Mauricio en esta reparación de daños que se pueden dar lamentablemente en los últimos no sé 15, 20 años o tal vez nunca esta reparación de daños son errores cometidos por funcionarios y ninguno de estos funcionarios a la fecha que yo haya sabido han sido sancionados por este de faltas tanto es así el caso de CNT están complicadísimos porque la ley dice una cosa pero el bolsillo de CNT dice otra yo entiendo que hay muchas manipulaciones políticas dentro de esta situación pero ¿quién nos defiende a nosotros de estos malos funcionarios? ¿cómo se sanciona a estos malos funcionarios y terminan en libertad y y tierra de nadie entonces entre ellos mismos hacen las leyes y se protegen ellos o sea es es un periodo inadmisible es un periodo que no se entiende que no se comprende al menos yo no lo logro entender entonces profe ¿cómo ¿cómo hacemos que 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 personas o sea tengan esa sanción porque ha pasado en las instituciones yo mismo pude ver cuando trabajé alguna vez en el gobierno de la provincia como en en el gobierno de X prefecto el director administrativo yo he visto bueno un montón de gente y esta gente tres años después regresó hay que pagarles todos los rubros que no se les pagó por estos cinco años por estos cinco años entonces claro se ganaron la lotería y no hay un sancionado sobre eso ok verás en las leyes hay algo importante que es para justamente cuando existe un error de un funcionario que poco o mucho es utilizado si poco o mucho es utilizado se llama el juicio de repetición que quiere decir este juicio de repetición digámoslo así yo soy este funcionario que tú me mencionas Mauricio que dio visto bueno a a a a a a a a a miestra y después existieron conflictos laborales y regresaron y tuve pagarle su indemnización por los daños que se causaron si entonces yo si cometí un error lo que debo realizar como jefe por así decirlo es que empiece el juicio de repetición y todo este rubro que fue por un error mío causado por un error mío si tiene que devolver el funcionario si ese se llama juicio de repetición vamos hasta ahí sí creo que gracias ya solo déjeme conectar el cargador que se me va a apagar la computadora denme un segundo de repetición de repetición y listo, ahí estamos vamos a continuar ya me bajé mucho ok, aquí y que sabemos cómo se va a encontrar organizado organizado la teoría en teoría, cómo Ecuador ha adoptado esta teoría según la constitución nosotros tenemos cinco funciones no poderes cinco funciones, porque el poder se dice y se dama que es solo uno y ese poder lo tenemos nosotros eso se dice, por lo tanto son cinco funciones función uno la función ejecutiva, ¿por quién se encuentra conformado? por el presidente, vicepresidente y ministerios función dos, la legislativa la que crea las normas la que adapta las normas a la realidad nacional o social en el país se encuentra conformado por la asamblea nacional función tres la función judicial se encuentra conformado por cortes y tribunales de justicia además de eso existen órganos auxiliares órganos auxiliares de la función judicial que se las conoce o seguramente ustedes lo conocen como la Fiscalía General del Estado ¿sí? Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública no sé si sepan que es Defensoría Pública Mauricio ¿qué ley sabes? No, profe No, mientas no mientas Es la Defensoría del Pueblo creo que esto ya nos dieron nos adelantaron un poquito en sociología me parece que ya hablamos de esto Ok si me dices que la Defensoría del Pueblo es lo mismo que la Defensoría Pública te enseñaron mal Sí, no, no no es así No es lo mismo No, es totalmente diferente Exactamente No, no no me acuerdo realmente Ya, a ver Son los abogados son abogados o son es un grupo de abogados o que están digamos a disposición de una persona cuando ella no tiene la capacidad de pagar un abogado un abogado propio Exactamente Sí, exactamente Sí Son los abogados del staff que se les da de oficio a las personas que no pueden cubrir los gastos de un abogado privado Sí Esa es la Defensoría Pública y vamos a dejarlo hasta aquí la clase del día de hoy mañana continuamos No sé si tengan preguntas Carla Neyeli o levantaron para contestar su pregunta generalmente en la Fiscalía hay los defensores públicos En todo para todo para todo para todo pero lógicamente te hacen la revisión socioeconómica Exacto Solange Buenas noches disculpe yo quería ayer yo le pedí permiso ¿Qué tal?